Salmo de David Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad, el que anda en integridad, y obra justicia, y habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio alguno? Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, más honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso duda, quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente tomó cuello. El que hace estas cosas, no resbalará para siempre.